¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año y felicidad! A todos quiero estar siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos, mucha paz tengan al cantar Vivan contentos, vivan felices, en el amor juntos hay sin heridos Falcando por favor que no es tuyo, en el tiempo es tu amor y paz Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! 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 A todos quiero desearles suerte, felicidad es un gran presente, es el momento de que gocemos mucha paz, tengan al cantar. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Vamos!